¿Qué pedo mis queridos confis? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla, yo soy el Xavid en un nuevo gameplay. Efectivamente chicos, y pues bueno señores, estamos en un nuevo gameplay de Yandere, que la verdad este juego lo habían apoyado bastante. Y pues bueno, aquí estamos otra vez de nuevo, que me había comentado precisamente mi amiga Laurita, mi amiga Laura, que también es una suscriptora que anda por ahí también. Pues bueno, que por cierto, le mando un super besote y le mando un super saludote. Que bueno, me había dicho que supuestamente el juego no me engañaran, que porque el juego no lo andaban vendiendo, que el juego prácticamente estaba en desarrollo todavía. Y que tenía que descargar, ya sabían lo que era un launcher y este pedo, entonces me puse a investigar, dije no mames, es cierto wey, que tan pinche razón tenía. Entonces dije a la verga wey, ¿sabes qué? Bueno mames, voy a descargar lo que es el launcher y pues bueno, aquí estamos confis, aquí estamos. Espero que el pinche YouTube no me cierre el canal, porque ya saben que este tipo de videojuegos es así como que, según esto es para mayores de 18 años, porque es lo que he estado investigando. De hecho, tanto en Twitch como en YouTube los andan publicando como para mayores de 18 años. Así es de que bueno, en este gameplay, confis, en este gameplay trataremos de no ser tan pinches perversos, ¿de acuerdo? Para que no vaya a haber algún pedo y no tenga que ponerlo para mayores de 18 años, porque realmente va a valer madre. Así es de que, pues bueno, después de haber dicho todo este fiche chorote confis, ya les había enseñado precisamente lo que era la habitación, ya les había enseñado lo que era la habitación, ¿vale? Que tenemos ahí lo que es el pinche, el funny station wey, tenemos ahí lo que era la computadora, ya le habías enseñado, ya precisamente habíamos enseñado lo que eran las panties, ¿de acuerdo? Y bueno, eso es nuevo, porque esto no estaba anteriormente, ¿vale? Eso no estaba, y podemos ver que aquí está lo que es un botón, un cepillo de dientes, un lápiz, una goma de mascar supongo, un curita, un sujetador wey, una manzana pues ya acabada, una cajita ahí para guardar, no sé, joyas o algo así. Y, pues bueno, realmente no sé qué es esa madre, ¿no? Algo que yo me había dado cuenta, bueno, algo que no me había dado cuenta es de que supuestamente lo que eran en las pantaletas, aquí te dice que no te dan bonus, esto dice que es para la reputación vaya, ¿no? Para lo que es la reputación de Yandir en las acciones de la reputación, wey, que supuestamente, bueno, o sea, de acuerdo al pinche calzoncillo que vayas utilizando, es lo que, no sé si es el punto que te vayan a dar o no sé qué pedo. Entonces, ya habíamos dicho que este me había gustado muchísimo, aunque este tampoco no está nada malo, ese no está nada mal, compis, ese no está nada mal, así es de que, pues bueno, me había gustado más que nada este porque tiene diseño bordado y ese pedo así como... Ok, 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 ya basta, 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 Chavis, basta, basta, ok, entonces, pues bueno, le vamos a dar aquí, wey, no sé qué pedo, ahí nunca he entendido qué pedo, según supuestamente yo lo había bajado ya se habían directamente de la página y este pedo, y dije, bueno, supuestamente, igual y de alguna manera, ah, qué pendejo, wey, quería investigar qué era eso de ahí abajo, confis, bueno, ya ni modo, entonces, supuestamente, como lo que es este pedo, pues, eh, ¿cómo se llama? En el gameplay pasado, que si no lo has visto, bueno, supuestamente, o bueno, quiero yo pensar que a lo mejor te van a estar apareciendo una etiqueta por aquí, y si no te aparece la etiqueta aquí arriba, pues bueno, entonces, aquí abajo, en la descripción del video, también te dejo lo que es el link, ¿de acuerdo? Así de que, pues bueno, ya en el gameplay pasado habíamos visto que nos habíamos tardado un chingo y que al final no encontramos un arma, y quisimos matar y quisimos que acá, pinche, acuchillar el páncreas a un güey, y la neta, valió madre, wey, le quisimos acuchillar acá el pinche páncreas, wey, a un pinche pulmón, wey, ahí, órale, perro, un pinche pulmón, wey, pero, pues bueno, la verdad es que no salió, entonces, bueno, vamos a ver qué pasa lo que es el día de hoy, no sé por qué de repente la máquina deja de responder, pero supuestamente quiero yo pensar que es porque está cargando, bueno, un pedo así, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí estamos viendo precisamente, bueno, lo que es la reputación, wey, la gente, y algo que me había, algo que había visto, es de que, por ejemplo, si voy corriendo, wey, si voy corriendo precisamente hasta acá, déjenme ver, aquí está, mire, van a entrar acá de este lado, de mi lado derecho, de hecho, ay, wey, se me olvida que aquí ya puedo usar el mouse, se me olvida que aquí ya puedo usar el mouse, confíe, vale, entonces, ah, no mames, wey, ya se me escapó, ya se me escapó, no mames, no mames, no mames, no mames, es por acá, es por acá, es por acá, es acá, wey, es este carnal, supuestamente es del que estoy enamorado, supuestamente es de este carnal, entonces, si me acerco, ahí como pueden ver, vale, ahí como pueden ver, wey, bueno, ahí todos están poniendo acá esos pinches papos y ese pedo, vamos a esperarlo, wey, vamos a esperar aquí a este carnal, vale, shit, wey, no mames, a ver, supuestamente, eh, y tú eres, eh, ok, y tú eres, eh, no, 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 espérate, wey, espérate, wey, 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 no mames, espérame, déjate, voy oliendo los pedos, ay, tus pedos huelen bien ricos, cabrón, supuestamente ese es mi enamorado, entonces, la neta es de que, bueno, ahora sí puedo hablar con él, wey, no, no puedo hablar con él todavía, ven, ven, cabrón, pinche vieja, córrele, no mames, ok, 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 este carnal se acaba de sentar aquí, ok, perfecto, eh, bueno, igual supuestamente, bueno, no le puedo tomar ni siquiera una foto, wey, no mames, es en serio, wey, no puedo tener contacto con él, what the fuck, what the fuck, no puedo tener contacto con él, pero bueno, supuestamente ese carnal es el que tiene contacto, vaya, no, entonces, a ver, igual y la podemos poner aquí así, wey, eh, pero pues no, wey, ni aún así, ok, vale, 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 supuestamente, aquí cuando me acerco, wey, obviamente la morra pone así como que la carita de, ay, bien chiquitibaby, no, entonces, entonces, pues no puedo tener interacción con él aparentemente, entonces, primero lo que voy a hacer es ver qué pedo, porque pues bueno, obviamente tengo que encontrar primeramente lo que es mi locker, wey, la neta no sé si mi locker esté aquí dentro de lo que es el mismo, vale, no sé si mi locker sea dentro de los que son aquí los mismos, wey, porque pues obviamente yo traigo lo que son zapatos, ok, aquí está mi locker, perfecto, ahí estamos, perfecto, ahí está, ya me cambié lo que son los pinches papos, vale, y pues bueno, supuestamente, o bueno, yo tengo yo entendido, es que la verdad, ya no sé, bueno, anteriormente, wey, anteriormente no sabía qué pedo, pero, eh, tengo, bueno, ahorita supuestamente estamos en hora de descanso, supuestamente estamos en hora de descanso, vaya, no, entonces, pues bueno, había encontrado ya sabiendo que eran unos pinches fucking baños, confía, había encontrado lo que eran unos pinches fucking baños, ok, por cierto, aquí también, bueno, obviamente, bueno, de pura pinche, mira, por ejemplo, aquí dice que estamos aprendiendo un nuevo tema, o aprender lo que es un nuevo tema, vaya, no, entonces, la neta es de que, bueno, hasta el momento no he entendido qué es lo que tenemos que hacer, me había copado, me había topado una morrilla acá, por acá, de este lado, wey, que precisamente está toda pinche gris, wey, la neta no sé qué pedo, la neta no sé qué pedo, pero, pues bueno, mira, por ejemplo, tenía que hablar con ella y supuestamente me pedía que si quería unirme a su club y la chingada y todo este pedo, no, entonces, eh, pues bueno, prácticamente es como que, uy, no mames, wey, uy, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, acá supuestamente, ah, cabrón, creo que me metí demasiado, jajaja, creo que me he metido demasiado, jajaja, ahí está, uy, chiquita, wey, se puso la del corazoncito, no, wey, se puso acá los normales, no mames, entonces, ¿de qué chingado sirve que yo le haya puesto los negros, wey, no mames, what the fuck, bueno, en fin, confía, jajaja, no se emocionen, jajaja, vale, entonces, supuestamente había yo ido a un lugar donde, ah, luego me topé a estos pendejos, wey, que si me acercaba mucho, me daban en mi madre, mira, ahora, ahora, ay, pinche putito, wey, no mames, wey, pinches putitos, jajaja, ¿qué bolas, pinche putita? Órale, entonces, vamos acá de este lado, bueno, a estas viejas no me había acercado, pero se ve que, bueno, sabía que también son así como que pinches maleantes, wey, vale, vale, dicen que me aleje, wey, o que qué chingados estoy haciendo, la neta es de que no lo sé, que la chingada, a ver, si te quiero tomar una foto, mendiga, ¿no? Ok, creo que me he pasado, wey, creo que me he pasado con los gráficos, wey, creo que me he pasado con los gráficos, confía, si no tanto, ¿eh? ¿Y aquí, wey, qué pedo? Ok, ok, supuestamente, por lo que yo había hecho anteriormente, podía agarrar, wey, podía agarrar esta madre, y la podía echar precisamente aquí a la pinche fogata, wey, órale, perro, jajaja, y dice que con él la activaba, a la madre, wey, y supuestamente, wey, me dan aquí lo que es casi una hora, wey, prácticamente me dan así como que una hora, no, es un minuto, ¿no? Un minuto, no, ¿verdad? O si es una hora, wey, si será una hora, wey, es un minuto, confis, la neta es que no lo sé, wey, a ver, vamos a ver, ok, supuestamente es una hora, ¿no? Porque, pues, obviamente, así como que, bueno, supuestamente es una hora, vale, y esta madre, bueno, no sé qué pedo, yo no sé, creo que ya la activé, o no sé qué chingados, wey, pero, pues, bueno, en fin, entonces, sigamos, confis, sigamos, uuuuuh, ok, nada más, wey, no mames, pinche, no mames, pinche YouTube, no te pases de rosca, wey, no me pongas acá, pinche, pinche sanción, wey, porque este juego es para pinche mayor de 18 años, wey, no mames, vale, aquí tenemos a lo que es, este carnalito, wey, que, bueno, más bien esta, oh, no mames, oye, esta vieja sí se pasa de pinche chichis cuadradas, eh, jajaja, a huevo, wey, la chica de las chichis cuadradas, wey, no mames, si está andando sacando un ojo, no, wey, jajaja, no mames, vale, 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 igual y le tomamos una foto, aaaah, órale, no, pues nada que ver, wey, entonces, estas fotos que donde no me aparecen absolutamente nada, wey, igual y bueno, no les pongo absolutamente nada, obviamente, va, entonces, eh, nos vamos a ir acá, sobre este lado, bueno, espero encontrar, no sé, aquí, ¿se acuerdan de aquella vez que encontramos, ya sabían lo que eran unas, como armas o un pedo así? Entonces, bueno, supongo que igual y podemos encontrar algo similar, la verdad es que no lo sé. ¡Oh, miren, confis! Aquí es donde precisamente, wey, en donde me había encontrado este baño, que es precisamente según para cambiarme, wey, la neta está genial, wey, no mames, véanme lo que me encontré, confis. ¡Ay, perro, wey! Con la Q me puedo desnudar, wey, el uniforme de la escuela y el uniforme del gimnasio, entonces le vamos a poner aquí la Q. ¡Iiii! Vamos a ver, vamos a ver, ¡ay, pinches confis, wey! Vean, no mames, pinches confis, wey. ¡No mames, eh! Mira nada más, papu, eh, mira nada más, wey, ah, wey. Oye, wey, ¿qué pasará si salgo así a la escuela a caminar, wey? A ver. ¿Qué pasará si salgo? ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué pasará, wey, si me meto así, wey? ¡No mames, wey! A ver, ¡uy! ¡No mames, eh, confis! Ahora entiendo por qué dicen que es para pinches mayores de 18 años y espero que no me pinche bloqueen el canal, confis. Si no, la neta ya valió pinches fucking madre, wey. Vale, vámonos por acá, wey, vamos, quiero encontrar lo que es precisamente la entrada del salón, wey. Creo que por, ah, ok, 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 está por acá. Andamos en pinches cueros, confis, no mames, wey, andamos en pinches cueros, wey. Creo que sí me pasé con los gráficos, no mames, no lo hubiera puesto al máximo, wey. Lo siento muy, como que medio lagueado. Ok, acá estoy viendo, ya sabía bien lo que son algunos amigos. A ver si este wey ahora sí me pela, wey. A ver, perro. No mames, ¿es en serio, wey? ¿No me pela? Wey, no mames, ¿es en serio? No me pela, wey. A ver, ¿qué pedo? Eh, ok. Viendo nueva opinión y luego tema, wey. Ok, vale, vale, vale. Bueno, pues parece que a las viejas les importa un pinche comino, wey. No mames, wey. ¿Ah? ¿What the fuck? Ah, que está sonando su teléfono, wey. Ok, no mames, ya esa mamada, ¿qué pedo? ¿Para qué la puedo utilizar, wey? No mames, wey. Ok, perfecto, ok. Perfecto. Ok, bueno, a las viejas por lo regular creo que les vale madre, wey. No mames, wey. A ver, vamos a ver a los pinches pendejitos estos, wey. Ok, a ver, nueva opinión. Ok. ¿Qué eres más pesculiar en el día? Ok. Pues no sé, wey. Dice que tengo unas buenas chichis, wey. Que la neta le gustan chiquitas. Y que la neta está penado porque me anda viendo la pinche pantufla toda desnuda, wey. A huevo, no mames. Ok, entonces, supuestamente, dice, bueno, la verdad es que no sé, pero dice que tengo que fotografiar a lo que es un enemigo, un enemigo, un gato. Eh, el cual hay que marcarlo en la escuela, en la foto, en la foto del kitten y salvarlo. Ok. Y mirar lo que, ok, ok, ok. Entonces, vamos, si le doy, yo, se supone que si le doy a aceptar, wey. Se supone que si le doy a aceptar, wey, me dice que me quiere chupar la pantufla, wey, pero que aquí no porque hay mucha gente. Ok, y entonces, que no me la chupe. Ok, perfecto. Entonces, yo creo que nos tendremos que regresar, wey, pero la neta es de que, eh, bueno, la neta no sé si sea por aquí o por dónde era, wey, que no habíamos entrado. Creo que habíamos entrado por acá de este lado, ¿no? Creo que habíamos entrado por acá de este lado, ok, perfecto. Entonces, bueno, ya me cansé, ok, ok, Confis, el último pinche vistazo, wey, porque ya le voy a poner acá su pinche, ya le voy a poner su ropa, wey, no mames, wey. O sea, lo que han de ver, Confis, es de que está corriendo, wey, y suena como si tuviera zapatos, wey, siendo que voy descalzo. Vale, entonces, vamos a ir por esta zona de acá, que es donde parece que creo que está los vestidores o un pedo así, ¿no? Vale, Confis, pues bueno, ya tenemos lo que es el uniforme, ¿de acuerdo? Pero ya tenemos lo que es el uniforme, y supuestamente ya se va a cumplir lo que es la hora, wey. Recuerden que, bueno, no sé, que aventamos ahí esa madre, aventamos lo que era esa madre, wey, ahí a la basura, wey. Entonces, en una hora va a haber ese pedo, pero la neta es que no sé. Anteriormente también había encontrado lo que era un pinche fucking salón, wey, había encontrado lo que era un pinche fucking salón, wey. Oh, no mames, a ver, vamos a ver qué pedo, dice que voy a aprender un nuevo tema, wey, ok, ok, ok. Ok, le voy a poner aquí que quiero entrar, wey. Si quieres entrar al club, le voy a poner que sí, wey, le quiero poner que sí, que acepto entrar a lo que es el club. Y dice que tengo que entrar al club, ok, perfecto. Ok, 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 arma visible, pero pues qué pedo, o sea, ok, ok, sí, arma visible, pero... Ah, no mames, espérate, wey. Ok. Y luego, qué pedo, wey, no le puedo dar en su madre. No le puedo dar en su madre. Ok, vale, lo vamos a dejar aquí donde estaba, bueno, supuestamente donde estaba. Entonces, algo que quiero hacer con Fizz es, primeramente, bueno, supuestamente así por lo que yo estaba viendo, es que era un gato, wey, o tenía que tomar la foto de un puto gato, un pedo... ¡Ah, what the fuck! Ya se fueron todos al school, wey, no mames. Entonces, bueno, yo había entrado lo que era en un salón, wey, había entrado en un salón. Que, precisamente, había entrado ya se habían en un salón, wey, donde, precisamente... Eh, me decía que tenía que ir a lo que era una clase, y la chingada, y no sé qué tantas mamadas, wey. Entonces, la neta, no sé qué pedo. Ya no encuentro ese pinche salón, wey, la neta es de que no sé dónde chingados está, wey, ahí, wey. ¡Órale, cabrón! Ok, perfecto. Y, pues bueno, la neta es de que... La neta es de que, no sé, supone que ese es el club de cocina, ¿no? Y dice que tengo que entrar al club, wey, pero... ¿y luego qué pedo, wey? O sea, ok, ya entra al club, wey. Ok, vamos a ponerle que quiero una actividad, wey. Ok. ¿Y luego qué pedo, wey? Pues quiero una pinche actividad, me diga. Que la chingada, compa. No, no mames, tú eres de las pinches almas que tienen, así como que no tienen chiste, wey. Wey, ¿y luego qué pedo? A ver, vamos a ver, vamos a ver si podemos ponernos una de... ¿Eh? Ok. Ok, a ver, vamos a intentar ponernos lo que son los guantes, wey. Ah, ok, ok, ok. A ver, y supongo que se las tengo que llevar a esta vieja, ¿no? ¿Y luego qué pedo? Pues ahí está, wey. Too early, wey, no mames. O sea, wey, no mames. What the fuck. ¿Y luego qué pedo, wey? Carry, wear, ok, vale, 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 vale. Dejamos aquí, no los puedo dejar. ¿Y ahora qué pedo, wey? ¿Dónde los tengo que llevar o qué pedo, wey? No mames. Pues órale, pinche vieja, wey, no mames. Puta madre, wey, no mames. A ver, pues, vamos a ver. Vamos a tomar lo que es... A huevo, wey, ya me puse ahí lo que es la pinche super máscara, wey. Pero ¿sabes qué? Me voy a poner esta mejor, wey, ¿no? Ahí, wey. Ahí, wey, no mames. ¿Y ahora, wey, qué pedo? ¿Cómo? No mames. ¿Y ahora qué pedo? A ver, aguanta. Supuestamente, wey, y... Ok, la tengo aquí y la puedo colgar otra vez, ¿no? Supuestamente no la puedo volver a colgar, wey. Ok. Ah, es que ok, 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 ok. Es que agarré. Ok, perfecto. Y luego, wey, entonces... Y luego, qué chingado, no mames. Pero... Ay, wey. Ok, perfecto. Supuestamente... A ver, vamos a ver si podemos atacar a alguien, wey. No mames. Bueno, supuestamente esta no la puedo atacar, wey, porque es así como que... X, vaya, ¿no? Así como, ¿eh? Que comienza la clase, wey. Pero, ¿dónde está mi clase? No mames. ¿Por qué no me ponen un pinche fucking mapa, wey? Ah, mira, esta sí le puedo dar en su pinche madre, ¿no? No, no le puedo dar en su pinche madre. No, no le puedo dar en su pinche... Ah, wey, no mames. What the fuck. Vale, es que dice que va a comenzar mi clase, wey. Pero es que no mames. Oh, con el F el ataco. Ah, no mames. Pinche reflejos, confis. Ah, aprendida, wey. No mames. What the fuck. No lo puedo creer, confis. Oh, no mames. Pinche reflejos de esa vieja, wey. What the fuck. No mames. Pero bueno, confis. Hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy. El día de hoy no volvimos a aprender casi absolutamente nada. Pero, pues, bueno. Igual ya yo creo que lo voy a estar jugando así como que fuera de cámaras, wey. Para entender un poco más. Pero si ustedes saben qué pedo, confis. Espero me puedan dejar aquí abajo en la descripción. Más bien en los comentarios. Espero me puedan dejar más o menos qué es lo que tengo que hacer, wey. O qué otras cosas puedo hacer realmente, ¿vale? Me gustaría saber qué otras cosas puedo hacer, wey. ¿A quién más le puedo dar en su pinche madre? O algo, qué sé yo, wey. Así de que, pues, bueno, confis. Si te ha gustado lo que es el gameplay del día de hoy. Ya sabes, regálame lo que es un pinche fucking like. Que la verdad me estarías ayudando muchísimo. Porque cada like es un kilo de ayuda. Y cada like me estaría ayudando a aparecer. Ya se avinen lo que son en las tendencias. Así de que, y bueno, de esa manera estaría yo creciendo. Ya se avinen aquí en YouTube. Y también de esa manera me estarían motivando para poder seguir subiendo más gameplays de este tipo. Muy bien. Así de que, pues, bueno, chicos. Yo me despido, ya saben. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Cuídense mucho. Les mando un besote en su nalguita derecha. Yo soy el Xavid. Y hasta la próxima, confis. Recuerda que aquí abajo en la descripción del video están mis redes sociales. Sígueme en Twitter. En Twitter le estaré publicando prácticamente todo lo que se va a venir al canal. Los nuevos videojuegos y las nuevas actividades que estaremos haciendo dentro de lo que es el mismo. ¿De acuerdo? Así de que, pues, bueno, confis. Yo me despido. Cuídense mucho. Chao, chao. No mames, güey. Pinches reflejos de esa vieja. La neta me sorprendió bien, cabrón, güey. No mames, güey. La neta, güey. No mames, güey. A huevo, güey. A huevo. No, espérate, espérate. No mames, güey. Quiero ver pinches chones, güey. Quiero ver pinches chones, mi reina. A huevo, güey. No mames. Sí. No mames, güey. He 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 he.